Vamos a retomar el contacto desde la zona de la República Hernandarias que tiene que ver con este acto de la Itaipú Binacional. Escuchamos el audio. A los próximos años. ¿Qué más se hizo hoy en ese acuerdo? No, esos acuerdos van a estar sobre la mesa y van a ser discutidos. Obviamente corresponderán a partir de agosto de este año y yo no quisiera adelantarme en eso. Obviamente la Itaipú apoya y va a estar acompañando todas las negociaciones. ¿Qué más se hicieron ceramente para Paraguay? ¿Amerior, peor esa revisión? Las revisiones después de 50, después de muchos años, creo que siempre son bienvenidas y beneficiosas para los países. El presidente Mario Aldo Benítez había dicho que se acordó un 50% para cada país, un punto medio en la renegociación de este año. No, no, ese es el tema de tarifa, ¿verdad?, que estamos negociando en este momento. Esta es la cancelación del pago de los compromisos financieros de Itaipú y hoy Itaipú es una represa que no debe a los mercados, a las entidades financieras por la construcción de la represa. Eso es lo que estamos festejando el día de hoy. ¿Este gobierno va a definir, va a resolver ese tema de la tarifa por este año? Nosotros estamos aguardando que asuman las nuevas autoridades para tener esa negociación. Nosotros quisiéramos que finalicen lo más rápido posible, pero estamos aguardando nuevos interlocutores que van a sentarse a negociar con nosotros. ¿A fin de año? No, no, nosotros tenemos todo el transcurso del año para negociar la tarifa. ¿A Paraguay ahora le compine seguir vendiendo a Brasil, utilizar nuestros 50%? Yo creo que Paraguay siempre le beneficia más consumir toda su parte y a esa hay una proyección y tenemos que prepararnos para crear fuentes alternativas de energía también. ¿En términos financieros, qué significa para la BINACIONAL en este caso? Significa tener sus cuentas a cero. Cualquier empresa que tenga sus cuentas de construcción, establecimiento a cero, es una medida buena y saludable y que nos prepara para los próximos desafíos. ¿La apuesta tecnológica también se podría...? Una inversión para mejorar, una inversión de 900 millones de dólares a 14 años, que ya empezaron los trabajos y es para atraer al día de hoy a toda la capacidad tecnológica de Itaipú. ¿Y el doctor, sobre la misma intermedia que se hablaba, ya se puede conversar con el director? Nosotros vamos a negociar con las autoridades entrantes a ver dónde llegamos con la tarifa. Queremos que sea una buena negociación y vamos a aguardar que ellas suman para que comience el proceso. ¿Se podía presentarse el director anterior? Aguardamos nuevas autoridades, hay un nuevo gobierno y es natural que cuando hay una nueva administración se produzcan cambios en nuestras entidades. ¿Hay algunas reuniones previas de cara a eso para dejar allanado el camino a lo que va a hacer el nuevo gobierno? ¿Perdón? Sí, en las reuniones del proyecto de ese tema. Ahora estamos, como dije, aguardando las nuevas autoridades y cuando eso se produzca nosotros nos sentaremos a negociar. Gracias, el director de la Itaipú y Nacional justamente habló con relación a este importante acto de cancelación de la deuda histórica, Carlos. ¿Rodrigo? Hay mucho... Te escucho. ¿Qué dijo? Simplemente para recalcar lo que había dicho el director de la Itaipú y Nacional lado Paraguay con respecto a lo que va a hacer el gobierno a partir de ahora con la reducción obligatoria de la tarifa de la ANDE. Sí, vamos a preguntarle. Vamos a nuevo escenario. Gracias. Pero solamente con relación a la reducción de la tarifa de la ANDE. ¿Qué tarifa de ANDE? ¿Te traslado la pregunta? No, la reducción de la energía. ¿De ANDE? Sí. ¿La reducción de la energía? El costo del valor de la energía. No entiendo la pregunta. ¿El costo del valor de la energía? No, el costo de la tarifa vamos a sentarnos a discutir ahora. Así que esa es la negociación que tenemos en puerta con la nueva autoridad brasileña. Gracias. ¿Cuándo te dijo eso? Eso es lo que mencionaba justamente el director de la Itaipú y Nacional con relación a lo que mencionaba también. Sí, porque hay que explicarle esto a la gente que una vez finalizada la deuda que se contrajo hace 50 años, evidentemente los costos también van a variar porque ya no se va a pagar el interés que justamente tenía que ver con ese préstamo que se había hecho hace ya medio siglo. Eso lo decía también. Pero él hizo una referencia, perdón que te interrumpa, pero él hizo una referencia, lo escuché muy bien porque venía el audio un poco saturado, de que esto va a permitir al gobierno paraguayo asumir una deuda, creo que 900 millones de dólares y una proyección de instalación de infraestructura para poder acceder al uso de nuestra energía. Pero hoy pensar, usar el 50% de lo que nos responde es inviable. No tenemos la capacidad. Claro, no funciona, no tenemos la capacidad. Pero él decía, no, vamos a asumir deudas para hacer una proyección de 15 años de construcción. Necesitamos líneas de 500 KB, mejorar el sistema de distribución de la energía también de la Andes. Un montón de inversiones que como país se precisa. Y en la renegociación lo que va a ser importante es sentarse igual con el Brasil y pedirle justamente un pago justo con el tema de la energía que se lo va a hacer ceder a Brasil. ¿Tenemos una nota? Está hablando Félix Sosa, presidente de la Andes. El gran desafío es tener la infraestructura de transmisión, distribución adecuada para que las industrias se instalen en el país y de esa manera genere mano de obra de calidad para la gente. Hoy, ¿cuánto usamos de nuestro 50% y cuánto nos falta para usar la totalidad de nuestra parte? Nosotros, de lo que nos corresponde a nosotros, estamos utilizando el 35% en este año. Es decir, el 65% de lo que nos corresponde a nosotros, estamos cediendo al lado al Brasil. Por tal motivo, tenemos 65% de la generación todavía en Itaipú Binacional para que nosotros podamos aprovechar esa energía y utilizar para el desarrollo de nuestro país. ¿Quiénes dicen que con la cancelación de la deuda, todo el mundo espera que la tarifa para la población se baje? ¿En qué estamos en eso? No, nosotros tenemos que saber qué queremos para nuestro país, qué queremos para las nuevas generaciones, para las siguientes generaciones. Tenemos grandes desafíos. Nosotros, lo que tenemos que aprovechar esto y poner en condiciones nuestras instalaciones, porque si nosotros tenemos una reducción en la tarifa, que al final va a repercutir nuevamente en la calidad de servicio que nos sirve. Entonces, acá lo que tenemos que asegurar es que tengamos una calidad de energía en transmisión y distribución de energía eléctrica y que el servicio que prestamos en Paraguay en cuanto al suministro de energía eléctrica se refiere, esté acorde a las grandes generaciones de Itaipú y Yasureta. A partir de ahí, pensar en una tarifa, cuál es la tarifa que queremos. Pero primero, tener una energía de calidad para que las industrias sean instaladas en Paraguay y que no tenga dificultad. ¿Qué nos sirve a nosotros? Tener una tarifa muy baja y no tenemos las líneas adecuadas para que se instale la industria y que la industria no sea competitiva. Pregúntenle a una fábrica de plástico qué perjuicio ocurre cuando ocurre un corte de energía eléctrica. Pierde toda su materia prima. Entonces, muchas veces tenemos que pensar primeramente qué queremos para nuestro país. Para nosotros es claro. Para nosotros es claro. Nosotros tenemos... Para nosotros, para nosotros es claro. Nosotros tenemos una planificación estratégica. Para 10 años tenemos un bono energético todavía aproximadamente de 10 a 12 años. Y en estos 10 años nosotros tenemos que utilizar de la mejor manera posible nuestra energía para generar desarrollo en nuestro país. Tenemos que electrificar nuestra economía, la movilidad eléctrica, dejar de importar combustible derivado de petróleo y para que de esa manera aprovechar nuestra energía eléctrica en Paraguay. ¿Cómo se lo va a proponer a Brasil? Porque ustedes van a plantear una tarifa que condeja a ambos países, pero el tratado del anexo C establece que ya una vez que se cancele la deuda se reduce la tarifa. No, de hecho existe. El anexo C claramente define cuáles son los componentes para la conformación de la tarifa. Pero nosotros tenemos un 65% que nos corresponde a nosotros que tenemos que tener cómo colocar de la mejor manera posible. Estoy de acuerdo que la tarifa para ambos países sea lo más competitivo para atraer inversionistas, pero lo que nos sobra, el 65%, estoy seguro que también la obra brasileña va a entender de que Paraguay necesita colocar de la mejor manera posible, ya sea en sesión o colocando directamente en el mercado eléctrico brasileño. Bueno, lo que decía el titular de la ANDE con respecto justamente al tema de la tarifa y la necesidad que tiene nuestro país de utilizar en algún momento, Carlos, el 50% que nos corresponde de toda la energía generada en la binacional. Él decía que en este momento tenemos el 35% de su uso y que ese 15% mientras tanto vamos a tener que seguir cediéndolo al Brasil o vendiéndolo en el mercado. No, 65%, del 100% de lo que nos corresponde. Claro, que nos corresponde a nosotros. Sí, el 35% usamos y el 65% lo estamos usando en el Brasil. Y él decía, y hace referencia a lo que yo te hacía tan como comentario, no, acá hay que saber qué quiere, vamos a reducir el costo, que le salga un costo prácticamente mínimo casi cero, el uso de energía, o esa plata vamos a usar para inversión, para construir líneas de transmisión y de distribución. Hoy no podemos usar toda la energía porque no tenemos líneas de transmisión. Y ese es el tema probablemente más importante a nivel nacional del próximo gobierno. Teniendo en cuenta las elecciones del 30 de abril, el gobierno apenas se consiga ya el nombre del candidato ganador, tiene que armar un equipo que tiene que empezar a negociar ya con el Brasil. ¿Qué va a pasar con esto? Porque también lo importante a la hora de la renegociación es hablar de una tarifa justa, ya que Brasil se va a terminar llevando... Son dos cosas. Claro. La tarifa nuestra interna. Claro. La cuestión está del precio de ambos países. Y lo otro es que vamos a hacer nosotros con nuestro dinero. O bajamos el costo de la energía o, de lo contrario, esa plata, como decía el presidente de Itaipú, tomar una deuda a 15 años y poder invertir en infraestructura para líneas de transmisión y de distribución. El problema es el tema de la transmisión. No podemos usar toda la energía. Y si sabemos, ¿cómo vamos a distribuir? No tenemos la capacidad todavía. Por eso. Ojalá que en algún momento se pueda. Y el otro tema, la renegociación... Son políticas de Estado. Claro. El anexo C es... ¿A cuánto nos va a comprar la energía el Brasil? Que es otro tema realmente muy importante, porque es ahí donde se tiene que ver cómo van a negociar nuestros gobernantes, los que van a asumir a partir de este año, porque es un tema que definitivamente beneficia a nuestro país. El tema es el... ¿A cuánto vamos a vender? Y después, ¿qué vamos a hacer con esa plata? Claro, que es otro punto. Bueno. Bueno, Rodrigo, gracias. Gracias por este contacto desde Hernandarias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.